Soy defensora de los derechos humanos de las mujeres y a eso he dedicado mi vida desde que yo tenía 26 años, el trabajo a favor de las mujeres. Yo he recibido en mi casa a muchas mujeres y a muchos hombres y me han enseñado muchísimo, o sea, creo que la cuestión de construir este estado diferente nos ha hermanado. Yo me siento, la verdad es que siento como que Guerrero es mi estado, yo no nací aquí. Son pocas las organizaciones en Guerrero que tienen en su agenda el tema del aborto, es un tema complicado, no cualquiera le quiere entrar a trabajarlo, no cualquiera lo trabaja y lo hace público. He estado también acompañando a las mujeres aquí en la capital, he trabajado en las colonias de aquí de la capital, también con la capacitación, con la formación, he acompañado a las mujeres que viven violencia familiar, violencia sexual, que han vivido violencia institucional. Las he estado acompañando en todos los procesos jurídicos también, a la procuraduría, a los juzgados. Todo lo que he hecho a favor de las mujeres ha sido pensando en construir una sociedad donde las mujeres podamos vivir con respeto, con igualdad, con un ejercicio pleno de nuestros derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!